Hola amigos de Proteged IPS, hoy les traigo un vídeo que les va a enseñar a ustedes cuál es el manejo que se les debe dar a todos los equipos biomédicos de conformidad al decreto 666 del 2020, un decreto nuevo para todos. Conmigo está el ingeniero biomédico Mauricio Esquivel, de Mados Biomedical Services, quien nos dirá cuál es el manejo que le debemos dar a todos sus equipos en cuanto a la prevención y cuidado con su uso durante el COVID-19. Los dejo entonces con el profesional indicado. Hola muy buenos días mi nombre es Mauricio Esquivel, ingeniero biomédico de Mados Biomedical Services y hoy nos encontramos en Proteger IPS. Con el ánimo darle cumplimiento a la resolución 666 de 2020 que habla de los protocolos de bioseguridad, Proteger IPS a través de Mados Biomedical Services, explicará algunos lineamientos para el cuidado de los equipos biomédicos. Para este caso vamos a utilizar una clasificación general de los equipos en dos grupos, los que utilizan sistemas eléctricos y los que no los tienen. En el grupo que no maneja sistemas eléctricos ni electrónicos, que no tenemos riesgo de un cortocircuito, vamos a utilizar una solución jabonosa. Y la idea es aplicarla sobre toda la superficie del elemento, en este caso un fonendoscopio. Hay que tener principal cuidado con lo que está haciendo contacto con el paciente. Básicamente en este equipo sería la campana. Entonces después de utilizar la solución jabonosa vamos a utilizar alcohol antiséptico y si tenemos alcohol isopropélico, cualquiera de los dos. Entonces en este caso para el fonendoscopio vamos a utilizar alcohol antiséptico y vamos a retícima. Y en este caso la campana que es la que tiene más contacto con el paciente, vamos a aplicar suficiente brazalete y lo vamos a secar. Eso aplica para el fonendoscopio. En el tensiómetro, el tensiómetro cuál es la parte que está en contacto con el paciente, pues va a ser el brazalete. ¿Cierto? Entonces igual vamos a aplicar con la solución jabonosa todo el equipo, hay que protegerlo todo. Y en el brazalete siempre en toda su extensión. La idea es, en estos casos, pues ser un poquito exagerado con el tema de la seguridad. Para este caso estoy utilizando alcohol antiséptico después de haber utilizado la solución jabonosa. Muy importante, dependiendo la cantidad de pacientes, pues lo ideal es que se haga con cada paciente hacer una limpieza. Así se humedece una toalla, en este caso que estoy utilizando con el alcohol, y se le hace una limpieza. Pero cada equis tiempo, puede ser cada hora o cada cinco pacientes, se toman un tiempito de más y le hacen una limpieza exhaustiva a este tipo de equipos. Nos encontramos con el segundo grupo de equipos, los equipos que manejan sistemas eléctricos, electrónicos y digitales. Para este grupo de equipos hay que tener un cuidado especial. La solución jabonosa, como es a base de agua, la vamos a utilizar solamente para las superficies. En este caso, pues es una pasta, no tiene ningún inconveniente. Para el resto, digamos las pantallas, cerca de las conexiones eléctricas, si maneja sensores, vamos a utilizar el alcohol isopropílico para hacer una limpieza general del equipo. Si en el momento no tenemos ni el alcohol isopropílico, podemos utilizar alcohol antiséptico. Es mucho mejor el alcohol isopropílico porque maneja menos agua y eso va a ocasionar, lo que ya había hablado anteriormente con la solución, problemas ya sea para el equipo de un cortocircuito o que nos afecte algún voltaje que nos pueda afectar nuestra integridad. Entonces, básicamente, especial cuidado con el manejo de las soluciones jabonosas en los equipos que manejan sistemas eléctricos. Acabamos de ver el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos. Aunque parezca que es sencillo, hay que realizarlo por la seguridad del paciente como la del profesional. Vamos a tener en cuenta siempre los elementos que vamos a utilizar para hacer este proceso de desinfección y también vamos a tener en cuenta que se debe realizar a todos los equipos biomédicos que se utilizan las diferentes áreas médicas. Recuerden que nunca está de más extremar las medidas de seguridad. En este caso hablamos de limpieza y desinfección de los equipos biomédicos, pero no se debe olvidar las rutinas de mantenimiento preventivo de cada uno de ellos. Hasta una próxima.